El Ayuntamiento de Onda Revía se reunirá con los vecinos de Soroeta para explicar de primera mano los pormenores de la obra de reurbanización del barrio de Soroeta. Se trata de un proyecto de considerables dimensiones con un presupuesto que ronda los 5 millones de euros. El proyecto pretende reurbanizar el barrio y acometer la renovación del saneamiento de la zona en las calles Soroeta, Aiselecu, Girisi. También en los conjuntos residenciales de Ama Guadalupe Coa, Soroeta Berri e Gusquilore, además de la adecuación de la zona deportiva de Soroeta siguiendo el estilo de Amute. Se pretende dar prioridad al peatón con aceras más anchas, cambiar las infraestructuras y mejorar la iluminación y el mobiliario urbano. El alcalde Hitor Queregeta se reunirá la próxima semana con los vecinos del barrio. Al haber más de 1.000 vecinos en las citadas zonas, las reuniones se dividirán en cuatro bloques. En una primera reunión estarán citados los vecinos de Gusquilore, el martes 12 de abril a las 6 y media de la tarde. En la segunda estarán los de la residencial Ama Guadalupe Coa, así como las villas Mimosa y Charopena y Gurena. Será el día 12 de abril, pero a las 7 y media de la tarde. En la tercera reunión estarán los vecinos de Soroeta Berri y Glin, pero será el miércoles 13 de abril a las 6 y media. Y en la cuarta estarán los vecinos de Ichasondo, Egusquilecu y Mendiarte, que será también el miércoles 13 de abril, pero a las 7 y media de la tarde. Por motivos de espacio físico, a las reuniones deberán ir tres representantes de cada portal elegidos entre los mismos vecinos.